Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link Sebas ARG Para un 6% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play Tercer video, tanda de goles Si no me siguen enviando un mínimo De 8 goles más, cerramos Acá y los dos finalistas Por cada uno de los videos pasarán a la ronda Final, quien obtenga más votos Será el ganador, comenzamos Con el primer gol de esta Tercer tanda, el señor Álvaro Jesús Barreiro Nos manda esta Chile Nasa desde Corner, con camiseta mexicana Terrible gol Suerte hermano, recordá Que vos, tus amigos y todos los que vean Este video podrán votar Quien ha sido el mejor gol En la descripción del video está el link El señor Fideo Lucas Albanese Nos mandó el peor corte que nos podía haber Mandado, o sea, empezó el video Con el festejo Terrible definición del señor Rondón Pero hermano, Fideíto Usted que es youtuber Cómo me va a mandar ese clip Se viene el tercero Recuerden amigos Que pueden votar en la descripción Del video Está el link de la encuesta Los dos mejores goles Quienes obtengan más votos Pasarán a la ronda final Y ahí sí Se define a todo o nada Quien obtenga más votos Será el ganador del juego a elección Para Play 4 El señor Franco Giordanela Nos mandó esta Corrida maratónica Con la pulga Qué hermosa camiseta Esta nueva que se ha sumado Se viene el cuarto gol Isaac Zavala Nos envía también Esta chilena terrible Terrible de Ney Que el arquero no alcanza a detener Isaac mucha suerte en la votación Ojalá pueda ser uno de los que pasa a la ronda final Lo veremos a lo largo de la votación Seguimos con los goles Aquí viendo la repetición Un nuevo gol El quinto del señor Martín Ciotti Un terrible gol Fíjense cómo Fideo No solo recupera la pelota Organiza la contra Mediante una corrida maratónica Y un clank Y gol del señor Fideo Muy lindo gol Recuperación Y definición Del señor Fideo Mi amigo Mingo Aedo El cara de violín Nos envía Esta chilena Divina Ahí en el borde del área Mingo querido Que voten los pibes A ver si clasificás A la segunda ronda Terrible gol De Damián Verdasco Golazo Del Colorado De Bru Que lo que rinde Es impresionante En Ultimate Team Suerte Damián Veremos Si sos uno de los más votados Si pasas de ronda Gracias Nonito Yo creo que el Nono Chiviando este video Va a robar en los votos Lo veremos Excelente definición Se viene una corrida Acá con Neymar Y fíjense En Foot Draft Metió un Taconazo Fíjense Con Cristiano Ronaldo Suerte Nono En la votación Amigos Esto ha sido todo Recuerden Los dos más votados Pasan a la ronda final Esto ha sido todo Y nos vemos En la próxima légx値 Un Mauro Y nos vemos Un próximo Un próximo Un próximo Gracias por ver el video.